Rendo por, vendo por, confía en mi inmobiliaria Vendo por si vendes o alquillas tu propiedad en Barcelona Vendo por, vendo por tu inmobiliaria de confianza en Barcelona Vendo en Barcelona Tu inmobiliaria de confianza en Barcelona Muy buenas, si quieres continuar escuchando esta canción Jingle de Brana Nuestra, creada por Inteligencia Artificial Te dejo el enlace aquí arriba, en la parte superior derecha Que te ha parecido hace un ratito Nada, presentarme, soy Alejandro Pérez Realtor a nivel internacional, consultor meca residencial, CRS Entre otras designaciones y homologaciones También soy coach empresarial para potenciar cualquier tipo de empresa Mentor inmobiliario Tengo un libro escrito en Amazon El despertar inmobiliario, el cual puedes conseguir obtener escaneando con tu móvil el código QR que tienes aquí delante Y también a través de la página web que tienes en la parte inferior En este vídeo hoy vamos a tratar ¿Cómo valorar una vivienda con HouseFi? O Houseify ¿Vale? Houseify es un portal inmobiliario que en teoría no cobra comisión al vendedor Cosa algo extraña ¿Sabes? Porque al final acaba con... Alguien tiene que pagar Con lo cual, pero bueno Como siempre digo Antes de nada conseguir la ficha catastral Si no sabéis cómo conseguir la ficha catastral Ahora mismo aquí arriba os aparece también otro vídeo De cómo conseguir la ficha catastral desde cero Una vez tengas la ficha catastral Pues ya pasaríamos A lo que es Valorar a través de Houseify en este caso Aquí como dices No buscan por referencia catastral Sino por dirección Entonces le doy Me dice que... Que no... Le dice que tal Que... Al entrar ya me va a ir preguntando cosas Correo electrónico En este caso le voy a poner otro 807 Este es mi número de teléfono directo Por si me tenías que contactar 807-4642-09 Y aquí ya te dice Hasta todos los tratamientos Con lo cual No te dicen Para qué van a utilizar tus datos Vale Bueno, le vamos a poner Y así Que no nos llamen Y entonces Parece que está cargando Los datos de la propiedad Y ahora según La referencia catastral Como siempre Congiendo una imagen De Google Maps De Street View Desacertada Google Maps Más o menos ¿Cuánto vale este inmueble? De 390 a 477 Claro, si tuviera 241 metros Pero aún así Está muy alto HardFi La verdad es que Se pasa mucho Haciendo una valoración Sumo que la harán Para captar al cliente Vendedor De que diga Si me lo vendéis Por este precio Lo pongo contigo Claro Claro, me voy a vender Una propiedad Por 477.000 O 390.000 Esta casa Que no tiene 241 metros Bueno Habéis visto Una herramienta más Para valorar Para valorar Vuestra vivienda Ya sea que la queréis Comprar o vender Aunque no es que sea La más acertada Todo lo contrario Es la más desacertada Y ya sabemos Como hacer una valoración Con HalfFi Recuerda que si te ha gustado Este vídeo Dale un like Recuerda suscribirte Y nada Muchas gracias Por acompañarme Y espero que Que hayas aprendido Con este vídeo Y con los otros Que tengo De valoraciones Recuerda que si quieres Hacer una valoración Desde cero Aquí arriba Ahora te voy a poner El enlace Para Cómo Hacer una valoración Desde cero De cualquier propiedad Aquí arriba te aparece ¿De acuerdo? Pues nada Que tengas un feliz día Y nos vemos En el siguiente vídeo Si es tu deseo